Bismillahirrahmanirrahim, por orden del Papa Benedicto y por orden del Papa Francisco. He sido galardonado con el pragmium virtutis honor, para los que no saben latín, la orden monoteísta de Israel, del cristianismo y del Islam. De los cazadores de serpientes, pero no estamos hablando de cualquier serpiente, estamos hablando de las serpientes del origen de la creación. Máster en brujería, máster en anti-magia negra, exorcista, cazador de brujas, de magos, de hechiceros, que van en contra de la fe y son adoradores de la idolatría. Larry Austin Huffington, galardonado como pragmium virtutis honor, el honor es premiado con la virtud, es galardonado por la virtud, al servicio de las tres religiones monoteístas, el Israel, el cristianismo y el Islam. Ahí ven una flor de cinco pétalos, es la estrella de cinco puntas del Islam. Y ven que el galardon, pragmium virtutis honor, tiene forma de arco, como una luna, esa es la media luna del Islam. Las cinco estrellas, los cinco pétalos de la flor son las cinco oraciones diarias que hace un musulmán. Y la luna, que nos regimos bajo un calendario lunar y no solar. Ramium virtutis honor, per secula secularum. Al servicio internacional. Ya tengo mi pasaporte para movilizarme a cualquier parte del planeta Tierra donde sea necesario mi servicio. Panamenia Mustafa Frommel.